El agente del Ministerio Público tomó conocimiento el hallazgo de un cuerpo del sexo masculino sin vida, quien hasta el momento se encuentra en calidad no identificado, presentando a simple vista una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en la región del cráneo. El hallazgo se realiza a la madrugada de este día, cuando fuera localizado sin vida en la calle Zacatecas y Chiapas de la Colonia Morga de esta ciudad, lugar al que acudieron las autoridades correspondientes a corroborar este hecho. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, presentando como medio afiliación una edad aproximada de 30 a 35 años, de un metro con 70 centímetros de estatura, tez morena clara, aportando como vestimenta un pantalón de mezclilla color azul y una sudadera color verde.